Bien, hola amigos, ¿cómo se encuentran? Otro video de instrucción, de contenido de valor que tenemos para ustedes. En esta oportunidad lo que queremos revisar es ¿Cómo saber cuándo un precio cambia de estructura o cambia de tendencia? Miren, lo primero que debemos de tener en cuenta es que hay tendencias dentro de las tendencias y cada marco de tiempo podría tener una tendencia. Entonces, para explicarles rápidamente esto, vamos a suponer una estructura bajista aquí. Un movimiento, miren, lo podemos de hecho trazar con la pelada Hekinashi para que sea bien fácil de revisar. Tenemos un movimiento bajista, luego otro alcista, bajista, 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 alcista, bajista. Solo por trabajar este aspecto. fijémonos algo muy importante aquí si nosotros revisamos esto en el marco de tiempo diario entonces podríamos decir que en este momento la estructura del mercado es bajista que la tendencia es bajista efectivamente tenemos un mínimo ahora el precio ha cerrado por debajo y pues simplemente tenemos un movimiento bajista como nosotros definimos realmente qué movimiento es bajista bachista ya depende de cada marco de tiempo en este caso el marco de tiempo de diario es bajista pero por ejemplo si nosotros nos vamos a un marco de tiempo de una hora fíjense lo que sucede muchas veces lo que por ejemplo vamos a revisar este ejemplo que parece supremamente válido aquí si miren que aquí tenemos un movimiento bajista tenemos movimiento bajista retroceso aquí tenemos movimiento bajista retroceso movimiento bajista entonces todos estos por ejemplo voy a señalar este de aquí y voy a señalar este de aquí porque son muy importantes no veo un marco de tiempo de una hora y observen cómo se ve eso y revisemos miren aquí tenemos simplemente un movimiento alcista bastante claro haciendo mínimos y máximos cada vez más altos y aquí también tenemos un movimiento alcista bastante claro haciendo mínimos y máximos cada vez más altos entonces finalmente a quien le debemos de hacer caso cuál es el la tendencia que nosotros debemos de seguir cuál es la más importante la respuesta es no hay una tendencia más importante lo que debemos de tener en cuenta es que a medida que los marcos de tiempo son más grandes pues más información van a incluir si más cantidad de transacciones se van a realizar entre más grandes del marco de tiempo y pongan la atención pues obviamente se van a realizar más transacciones en una hora que en un y que en cinco minutos y en un día se van a realizar más transacciones y en una semana más transacciones y en un mes más transacciones o sea que vamos a tener más detallado más información a medida que el marco de tiempo es más grande entonces tampoco se trata de estar matándose con todos los marcos de tiempo yo lo que siempre recomiendo es que tratemos de alinear los marcos de tiempo para tomar una entrada mucho más digamos que óptima si podríamos decirlo de esa manera entonces para brindarles información sobre esto les voy a indicar qué es lo que yo hago yo utilizo por ejemplo esto así de sencillo yo utilizo un movimiento bajista como el que tenemos aquí esto es un movimiento bajista y miren la forma en la que ustedes pueden estudiar esto si yo tengo aquí un movimiento bajista y luego un movimiento de retroceso correcto sin que haya nuevamente un alcista tenemos que tener claro que cualquier movimiento va a finalizar mientras el mínimo cualquier movimiento alcista finaliza esperen que me están escribiendo por la whatsapp ya cualquier movimiento alcista de mínimos y máximos cada vez más altos finaliza con el último mínimo reventado y luego en el retroceso podemos buscar nuevamente un movimiento bajista y si tenemos un movimiento bajista independiente del marco de tiempo tenemos mínimos y máximos cada vez más bajos y se va a volver alcista cuando el máximo sea reventado esperamos un retroceso y buscamos comprar eso son las dos estructuras de mercado tanto bajista como exista independiente del marco de tiempo por eso les mostré que hay diferentes marcos de tiempo entonces por ejemplo aquí tenemos un movimiento bajista hacia un bajo más bajo y tiene un retroceso fíjense cuando nosotros nos venimos a enfocar en este espacio de aquí vamos a un marco de tiempo más pequeño y en ese marco de tiempo más pequeño vamos a revisar cuándo fue el momento cuándo fue el momento que empezó a generarse un bajo más bajo entonces genera un retroceso y en este espacio ya podemos digamos que acotar un poco el precio fíjense aquí tenemos nuevamente un movimiento y luego bajista miren lo que venía haciendo el precio mínimos y máximos cada vez más altos los mínimos y los máximos se ven claramente cada vez más altos y a partir de ese punto hacia un bajo más bajo miren aquí se ve claramente movimiento de retroceso y en el movimiento de retroceso cuando retrocede esa misma zona ya hay diferentes gatillos a la hora de ejecutar una entrada muchas personas tiran el Fibonacci dicen cuando llega el 61.8 vendo eso es un ejemplo de un gatillo de entrada otras personas esperan el retroceso y esperan una vela de confirmación como la tenemos aquí esperemos el retroceso y esta vela de confirmación nos indica una entrada hacia abajo entonces fíjense que es lo que estoy haciendo estoy uniendo el marco de tiempo diario en un movimiento bajista miren lo que hace el movimiento aquí tan 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 bajo más bajo y en el retroceso me doy un marco de tiempo más pequeño y busco exactamente lo mismo busco callo bajo más bajo y en el retroceso busco la entrada normalmente este patrón de comportamiento se da muy bien y ustedes podrían seguir bajando por ejemplo se da un marco de tiempo de 5 minutos en esta zona van un gráfico de 5 minutos y vamos a ir a buscar ese espacio en la parte de atrás ya no era más fácil cortar el gráfico aquí pero no hay problema vamos y lo buscamos y lo encontramos perfecto aquí está y miren cuando el precio llega a la zona después de que llega a la zona tiene quiebre bajista retroceso quiebre bajista retroceso y en cualquiera de estos usted puede haber buscado una entrada ya sea quiebre bajista más vela de confirmación quiebre bajista más vela de confirmación y el precio comienza a bajar ya sea que lo haga en zona o que lo haga simplemente en el marco de tiempo de una hora o que lo haga en el marco de tiempo de 4 horas o que lo haga en el marco de tiempo diario lo que yo siempre le recomiendo es que usted entienda que hay marcos de tiempo que son más fuertes como los marcos de tiempo mayores entre más grande el marco de tiempo mayor información por ejemplo en este caso yo tengo un bajo más bajo en este último espacio me voy a un marco de tiempo de una hora ahora tengo un bajo más bajo un retroceso y miren ahí se pudo haber tomado una entrada bajista entonces si ustedes ven como se vería esto en el replay miren tenemos un movimiento de acumulación luego expansión que cierra por debajo perfecto yo puedo trazar el Fibonacci para saber más o menos el retroceso marco de tiempo de una hora miren aquí es muy importante los imbalances también bueno aquí no se generaron imbalances voy al marco de tiempo de una hora espero que el precio retroceda miren hace un quiebre bajista se me pasó hace un quiebre bajista táquete donde está retrocediendo quiebre bajista y nuevamente retroceso y en ese retroceso poniendo el marco de tiempo de 5 minutos ah ok me faltó aquí el de una hora correcto y aquí entre 61 y 78 puedo buscar una entrada uno que llegue ahí está fíjense el precio llega acumula expande bajista y se va si ven y mírenlo como retrocede ahora hace un retroceso se puede buscar vuelas de confirmación que aquí están y tomar entradas en este punto ya ustedes deciden cómo tomar las entradas dependiendo de lo que quieran pues empezar a trabajar pero aquí tenemos información valiosa que podemos trabajar muy muy simple miren como el precio corre ya uno uno hacemos break even ahí perdón hacemos break even y dejamos correr el resto libre de riesgo en este caso pues el precio va ahí en este momento listo entonces simplemente para poder ustedes identificar un cambio de tendencia tienen que enfocarse primero en el marco de tiempo todos los marcos de tiempo son diferentes hay tendencias dentro de las tendencias y siempre traten de alinear el marco de tiempo grande con el marco de tiempo más pequeño y el marco de tiempo más pequeño siempre el marco de tiempo grande a el marco de tiempo más pequeño entonces si por ejemplo tienen un marco de tiempo diario alcista entonces van a buscar que el de una hora se les alinee y de pronto posiblemente el de 5 minutos se les alinee cuando todos los marcos de tiempo están apuntando al mismo lado hay mayor probabilidad de que tengamos éxito en una entrada listo ya saben compártan este contenido para que más personas puedan aprender y nos vemos en una próxima oportunidad Andrés Zúñiga de TAC3 un saludo para todos y chao chao